¡Montos a todos! ¡Montos a todos! ¡Montos a todos! ¡Aleluya! ¡Oribe! ¡Gloria sea el Señor! ¡Haré esta alabanza para recién casaditos! ¡Amén! ¡Gloria sea el Señor! ¡Y le decimos! ¡Esta persona! ¡Mi tonto soñé! Con la que río, con la que lloro Y con la que quiero agradar a Dios Por el resto de mis días ¡Eres la persona que tanto soñé! Con la que río, con la que lloro Y con la que quiero agradar a Dios Por el resto de mis días El cielo unido, nuestros corazones Es por eso que nuestro amor Para siempre permanecerá Dios tiene unidos nuestros corazones Es por eso que nuestro amor Para siempre permanecerá ¡Y tú te bendecimos! ¡Gracias a Dios por haberte conocido! ¡Eres tú! Y con la alegría de mis días ¡Abalicero! ¡Y gracias a Dios por haberte conocido! ¡Eres tú! La alegría de mis días Y gracias a Dios por haberte conocido Eres tú La alegría de mis días Y gracias a Dios por haberte conocido Eres tú La alegría de mis días ¡Gloria a Dios! ¡Vamos, vamos! ¡A la vale con gusto y alegría! Un saludo para los hermanos más alto Amado hermano Alicia ¡Vamos a gozar! ¡Gloria a Dios! ¡Y con gusto y alegría! ¡Y con gusto y alegría! ¡Y con gusto y alegría! ¡Gloria a Dios, Señor! ¡Graciela, la vamos al Señor! ¡La decimos en paz! ¡Gloria a Dios, Señor! ¡Gloria a Dios, Señor! ¡Gloria a Dios, Señor! ¡Y con gusto y alegría! Para siempre permanecerá Dios quiere unirnos nuestros corazones Es por eso que nuestro amor Para siempre permanecerá Y dice, ¡oh! Me voy gracioso Por haberte conocido Eres tú La alegría de mis fillas Gracias a Dios Por haberte invitado a vivir Eres tú La alegría de mis fillas ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! ¡Mucha felicidad esta de los 100 casados! ¡A ver! ¡Nuestra hermano Alberto Y nuestra hermana Alicia Y los padrinos ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! Y nuestroegen Y nuestro fyro Así de digas ¡Vamos un abrazo Es la persona Que tanto soñé Con la que río Con la que lloro Y con la que quiero Agradar a Dios Por el resto de mis días Dios que te unido nuestros corazones, es por eso que nuestro amor para siempre permanecerá. ¡Hasta la hermano Alberto! Dios que te unido nuestros corazones, es por eso que nuestro amor para siempre permanecerá. ¡Le doy gracias a Dios! ¡Le doy gracias a Dios! ¡Gorrable de conocida! ¡Eres tú! ¡Alegría de mis días! ¡Le doy gracias a Dios! ¡Gorrable de conocida! ¡Eres tú! ¡Alegría de mis días! ¡Gloria, chan, señor! ¡Gracias!